Este es nuestro avión. Eh, pues nos tenemos que subir. Sí, acuérdense, ya va a salir. Es muy grande este avión. Sí. Es que hay pasajeros. Y vi que el señor de Rolín. Bueno, tenemos que esperar que vuelva. ¿Cómo le va? Ah, pues, muy bien, señor. No me puedo voltear porque estoy con mi niño. Está bien. Y un bonito labio. Buenos días, pasajeros. Espero que tengamos un viaje muy cómodo. Bueno, les tendremos aquí unos aperitivos que ustedes los pueden agarrar si desean. También tenemos la aeromo se pasará con la merienda. Y, bueno, me iré a la cabina para abordar. Por favor, abrochar sus cinturones. ¿Ya escucharon? Escúchense. Sí, claro. Bueno, en estos momentos cerraremos las puertas. ¿Se les desea algo? Eh, eh, no, no, en estos momentos no, pero gracias. Bueno. Oh, ha estado largo este viaje. Sí, sí ha estado muy largo. En estos momentos aterrizaremos. En estos momentos aterrizaremos. Gracias por viajar en estos momentos cerraremos. De nada. Híjate. 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 Tírate. Voy. Gracias por viajar en Pachachanes. De nada. A ustedes el vuelo. Uf, fue un viaje muy largo. Sí. Sí. Pero por fin. Ya estamos. Eso sí. Bueno, nos tenemos que ir. Por fin a la nueva casa. A ver cómo es. Bueno. Bienvenida a tu nueva casa. ¡Está horrible! ¡Está desordenada, sucia! ¡Está peor! ¡Mucho peor! ¡La otra no! ¡Muchísimo! ¡Mucho peor! ¡Mucho peor! No lo he estudiado este. ¡Nunca! ¿Qué me hace esto? No tengo que seguir. Bebas con las cosas. Siempre no es para que me hayan traído a este chiquero. ¡Es horribleza! Bueno. ¿Y dónde será mi escuela y mi cuarto? Especialmente. Mi cuarto será este. Ya lo ordenamos. No. Ni al menos. Ni al menos. Ni al menos. Ni al menos. Esto. Esto va a ser mi cuarto. Si. ¿Por qué? Está bonito. Está pequeñísimo. Pero él, él que tenía en la otra casa, mira, igual que la sana. Tenemos que hacer algo, no me gusta verla sufrir, pero mira, el cuarto está bonito, no sé por qué ella es una mala agradecida que no le gusta, pero es cierto lo que dice, allá tenía sus amigos, su escuela, tenía todo, y aquí tendrá que hacer nuevos amigos, si es que los hace, no lo sé. Hija, levántate. Esta cama. Sí, buenos días, buenos días, hija. ¿Qué quieren? Eh, estamos eligiendo a qué escuela vas a ir. Por fin hacen algo. No, quiero ir a esta escuela, quiero ir a esta escuela, por favor, por favor. Está bien, hija. Sí, gracias. Hija, ¿ah, sí? Mañana empezarás ahí. ¡Ah! Sí, 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 sí. Por fin la veo feliz. Sí, 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 voy a ir a la escuela, voy a ir a la escuela, voy a ir a la escuela. Bueno, tengo que dormirme y después ya para mañana y alistar mi mochila. No, ojalá que haga amigos. Adiós, papá y mamá, ya me voy, adiós. Bueno. Ya. Sí, 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 claro, claro, sí, cómo no, sí, sí, claro, sí, sí. Está lleno. Permiso. Oh, lo siento, lo siento. Pues fíjate, para eso tienes ojos. Sí, ridícula. No, primer día de clases y ya voy. Bueno, iré a mi casillero. ¿Viste sala nueva? Claro. Ya sabes lo que hacemos con todos los nuevos. Le haremos la vida imposible. ¿Ya viste a la chica nueva? Oh, sí, está bonita. Wow, tú solo la acabas de ver y ya estás diciendo que está bonita. Bueno, porque es verdad. Bueno, sí. Vamos a saludarla. Ve tú, yo me quedé. Hola. Hola. ¿Eres nueva, verdad? Sí. Oh. Mateo. ¿Y tú? Cecilia. Mucho gusto encontrarse, Cecilia. El gusto es mío. Te quería dar la bienvenida a la escuela. El Blazer College. Ah, sí. Oh, sí, lo vi en internet, por eso leí de acá. Mira, ¿en qué salón tocarás? En el salón A de preparatoria. Oh, yo también toco ahí. Oh, pues que muy bien. Oh, lo siento. Fue mi culpa. No, no, no. Estoy bien, estoy bien. No, no, no. Bueno, entonces, ya van a sonar y para que nos vayamos al salón. Ah, sí, 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 claro, claro. Bueno, me voy. Te veo en el salón. Adiós. Adiós. No puede ser. Ya. Empiezo. Y ya. Sí, sí, sí. Alguien muy popular me está. No. Ya sonaron el timbre. Me tengo que ir. Sí, creo que es este. Buenos días, señor. Buenos días. Sí, soy nueva. Oh, bueno. Chicos, saluden a la nueva compañera. ¿Cómo te llamas? Cecilia. Cecilia, la nueva compañera. Sí, mírala, mírala, cómo quieres. Sí, la pobrecita, sí. ¿Te puedes sentar? Ok, gracias. ¡Ah! Lo hiciste intencionar. Lo siento, ¿y por qué me botas? Lo siento, lo siento. ¿Cómo que lo siento? Solo eso puedes decir, lo siento, lo siento. ¿Tú sabes decir otra cosa? Eres una tonta, una ilusa. Aquí yo soy la reina de este grado. Y nadie me va a quitar ese puesto. Menos tú. Ey, 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 ya, ya. Dejen de estar peleando ustedes dos. Especialmente tú, Carla. ¡Ah! ¡Es maestro! ¡Qué pena me da! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Esto lo hablaremos después. En la dirección. Está bien. Toma asiento, Cecilia. Bueno, ahora saquen el libro de matemáticas y vamos a empezar. Bueno. ¿Cómo? Eh. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Eh. Bien. ¿Y tú? Bien. Sí, sí, yo estoy bien. Soy nueva. Sí, sí, ya lo sé. Mira, yo llegué a cenar a nuestra preparatoria. Sí. Aquí te harán la vida imposible. Especialmente, Carla. Se cree la reina del grado. Oh. Oh, no sé. ¿Sabes sobre la leyenda que tiene este pueblo? No, porque dicen que en esta escuela sale un alguien muy, muy raro que viene con una máscara, pero no enseña su rostro. Captura a las personas y las, las secuestra. Oh, no. Yo me mudé a aquí. Oh. Sí. Bueno, empecemos la clase. No va a regañar el profesor. Sí, sí. Bueno, así es como terminamos la clase. Pueden salir. Por fin. Sí, ya era hora. Tú no te vas, señorita. Ya sabes que tenemos que ir a la dirección. Espérame en la puerta. Vamos. 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 Vamos.